Esta actividad obedece a una planificación desde el nivel central, en donde se reúnen las diferentes unidades, direcciones y subdirecciones que están representadas del nivel central a nivel departamental. En ese sentido, la jornada se va a desarrollar para compartir, socializar y coordinar acciones y articular funciones en el sentido de que no dupliquemos esfuerzos para llevar lineamientos claros hacia nuestros docentes y por ende hacia nuestros centros educativos. Aquí nos encontramos con ese propósito de fortalecer competencias a nivel descentralizado y de esa manera poder articular la cooperación y articular el gobierno mismo. ¿Cómo ve usted las comisiones de apuradoras en educación que ha anunciado el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, es una estrategia que no solamente la requiere educación, la requiere salud, como otras instituciones del Estado. Son instituciones con muchos años de servicio y en ese sentido yo creo que ha llegado el momento que requiere la reforma educativa para poder progresar, para poder avanzar en los planes que tenemos en el sector educación, tenemos un plan sectorial ya definido en donde deben articularse todas las instituciones del Estado para poder mejorar los aprendizajes de los niños, de los jóvenes, de los adultos y en todos los niveles educativos. ¿Y de eso se trata? ¿Que todos padres de familia, alumnos y docentes, ese trinomio y la sociedad en general, a fortalecer la educación en el país? Definitivamente, solo no lo podemos hacer. Necesitamos que converjan todos estos actores con un solo propósito, llevar calidad educativa a nuestros educandos y en ese sentido yo creo que la intervención no solamente, como le mencionaba, es Secretaría de Educación. Todas las instituciones que damos servicio a la población debemos depurar nuestras acciones, no solamente en recursos humanos, sino que en todas las acciones que nosotros damos a la población. ¿Más de 80 mil docentes en todo el sistema educativo del país? No, cerca de 60 mil docentes y es una de las secretarías más grandes, es una de las secretarías que consume más presupuesto del Estado y en ese sentido tenemos que optimizar los recursos para poder dar el servicio de calidad que nuestra población merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!